comencemos muy bien aquí llegó el canal de branhor 2017 el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy branhor 2017 y aquí te traigo otro super episodio de the last of fast segunda parte impresionante así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera ahí está impresionante vamos ahí a toda velocidad tenemos que entrar a esta cabaña a ver si podemos ayudar a yo recuerden el capítulo anterior estuvo impresionante ahí va ingresamos muy bien tenemos que ahí investigar cada rincón siempre no hay cosas ahí importantes de municiones bien recargamos perfecto cuidado recuerden que esta cabaña está llena de enemigos e investigamos por aquí no hay nada ahí va ahí va ahí va vamos yo o vamos no hay nada por aquí a ver aquí en la cocina encontramos algo útil no hay nada por aquí por aquí tenemos que bajar al al sótano uy vamos 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 7 7 7 8 8 7 7 8 7 8 9 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 que bueno que esta el juego eh a ver a ver a ver a ver a ver a ver ajá lo siento vamos jesse estan aqui abajo wow yo oh malditos dios mio sin palabras 6 modo jิ Jasmine quedo devastada impresionante 11 lum 11 term nada No quiere hablar con nadie. Hola. Hola. ¿Puedo sentarme, por favor? Sí. Todavía tengo un nudo en la garganta, che. Vamos. María quiere asegurarse de que comas. Un tappercito con comida. No puede detenernos. Reunir a los chicos necesarios para hacerlo bien... ...sería dejar Jackson vulnerable. Entonces se saldrán con la suya. Nadie quiere eso. Sí, pero eso está pasando. ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas o las de ella. Es que tiene razón. Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No, no lo estaría. ¡Claro que lo estaría! ¡Mierda! Bueno, pues no estamos seguros de que sean de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que decían los parches. ¿Y si se robaron las chaquetas? Es... ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Qué venganza ahí. Mañana me iré. Ajá. Y si quieres venir conmigo bien. No tienes idea en lo que te estás metiendo. No conoces el tamaño del grupo, sus armas. No me interesa. Eso. No puedes disuadirme. Mierda. Ahí vamos, ¿eh? Dame un día para hablar con María. Sí. Debe haber alguien que pueda ayudar. ¿Y si no se ve? Pues ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Bien. Ok. Bien. Bien. Cambió totalmente el curso de la historia del juego, ¿eh? Impresionante. Ojo. Ya no... Ya no es simplemente los infectados y nada más, ¿eh? Ahora vamos a buscar... Venganza. ¿Cómo se llamaba esta chica? Abby creo que se llamaba, ¿eh? Impresionante La tumba de Joe Sí, mira Joe Miller Buenísimo Como que uno se mete tanto en el juego Que comparte el dolor de Ellie ¿No? Oh, oh Quiero pasar por su casa Antes de irnos Necesito recoger algo Bueno Bueno, a ver, ¿qué será? Muy bien Ahí quedó La tumba de nuestro amigo Joe No puede llegar a los caballos Parece que Tommy se llevó un día Ahora María cerró los estabas Maldita sea, Tommy Bueno, ya se nos ocurrirá algo Un auto, un caballo o algo Ok Llegar a Seattle será mucho más difícil Entonces será más difícil Aún puedes cambiar de idea, ¿sabes? No sé No quiero que sientas que tienes que hacerlo Ellie Tú vas Tú vas Yo voy Y punto De 10, ¿eh? Ahí está Buenísimo Vamos Continúo, continuo Tienes que ir por tu mochila La escondí en las puertas sales Supuse que nos iríamos por ahí Bien Bien Perfecto Las mochilas ya están fuera Creo que se nos adelantó Tommy, ¿eh? Y le dijo a María que no nos deje ir Pero nosotros nos vamos a escapar de todas maneras Ahí está Esta debe ser La casa de Joe Muy bien Ok, ok Acá estamos en la puerta de la casa de Joe Mierda Vamos Oye Lo que necesites lo conseguiré Quiero hacerlo Ok Va, nosotros tenemos que entrar Vamos Ahí está Estaré por aquí Gracias Ok Muy bien Ahora tenemos que empezar a Investigar toda la casa Muy bien A ver esta habitación por aquí ¿Qué estaremos buscando? Algo de Joe, me imagino Aquí a ver Una taza Con un búho ahí Oh, qué buena taza Linda taza, ¿eh? Bien Sigamos investigando Ok Dibujo algo ahí en el libro El búho Ahí está, ¿eh? Perfecto Muy bien Sigamos investigando Por provisiones o algo más A ver Ahí está Ahí está Por este lado No hay nada Acá Muy bien Un librito de dinosaurios Dainónicos Buen, buen día Ok Ok Muy bien No hay nada más por aquí A ver, a ver ¿Alguna otra habitación? En el baño En el baño A ver No hay nada Ah, el reflejo ahí en el espejo Buenísimo Muy bien Creo que hemos investigado Todo aquí abajo Ahora vamos a subir Muy bien De seguro acá arriba debe estar La habitación de Joe Ahí está Mira, mira Hay varias habitaciones Tres Vamos a empezar por esta más grande Ah, mira, mira Acá está La caja roja A ver qué contiene El reloj de Joe Este es el reloj Que le regala su hija En el En el primer De las tofas Creo que sí, ¿eh? Su revólver Ahí está Buenísimo Investiguemos un poco más La guitarra Nada por aquí Todo está bien Muy bien Mira la foto de Joe Y su hija Impresionante Te invito ahí Que pases por mi canal Y visites ahí El primer De las tofas Lo tenemos subido Completo ahí Te invito A que veas A que veas Los episodios De ese juego Y de este Superjuego, ¿eh? Mira La campera de Joe Está sentimental Ahí Eri, ¿eh? Bien Buenísimo Ahí estaba la mochila Pero no me marcaba Que la pueda Agarrar a la mochila A ver Mira El detalle Del baño Impresionante A este baño Le falta un espejo Ahí Muy bien A ver Otra habitación Por aquí Mira Qué bueno Mira, mira Era todo un artista Mira lo que hizo ahí Con la madera Impresionante A ver Aquí Con las guitarras Ahí está Muy bien Apretamos el botón Táctil Muy bien Ahí escribió Una frase ¿Eh? Qué bueno Qué bueno Mira Coleccionaba Guitarras También, ¿eh? Ahí está Bueno Creo que no hay más Nada por investigar Vamos a tener Que bajar A ver A ver Quién llegó Escuché unas voces Yo Ahí está Ah, mira María Impresionante A ver, a ver Qué nos dice María Voy hacia Seattle Quisiera olvidarlo Pero no puedo Tengo que hacer justicia Él intentará seguirme Deténla Quítale las armas Encierra Encierra los caballos Enciérrala Ella Dame tiempo Para acabar Con esto Con amor Siempre Tommy Va a ser Tom Te vio llevarme Con él Debiste darnos Un grupo Para perseguirlos Ojalá Pudiera Me vas a encerrar Prefiero que te quedes Eso ni lo sueñas Prefiero que te quedes Pero te conozco Irás con ella Sí Ajá Bien ¿Así que piensan Esgabullirse? Sí Sí ¿A pie? Sí Sí Como sea Ordené al establo Que les dejaran Sus caballos Oh Bien Lleven municiones Ok Gracias María Solo Háganme un favor Traigan al idiota De mi marido En una pieza ¿Sí? Claro Está bien Váyanse Están Perdiéndolos Me sorprendió Tomy ¿Se habrá ido Solo? ¿Se habrá ido Con un grupo? Oh Buenísimo Buenísimo Ahí está Muy bien Le había dejado Una carta Donde decía Que nos retenga A nosotros Que no Que nos Encierre ahí Que no nos deje Seguirlo Pero María acá Se dio cuenta Que no íbamos a escapar Sea como sea Y que íbamos a ir Atrás de ello Muy bien Nuevo Escenario Que no Y le disparé En el rostro ¿Cuántos años Tenías? Catorce ¿Qué edad Tenías En tu primer Asesinato? ¿Hablas Infectados? No Una persona Consciente Nada Fúngica Diez Wow ¿Qué sucedió? El tipo Y va hacia mi madre ¿Lo apuñales? Mierda No sé qué decir Sí, estoy bastante ruda ¿Estamos perdidas? Claro que no Ajá Ey, ten un poco de fe Vamos, vamos Vamos por buen camino, eh Hay de esos pocos caníbales que Joel y tú encontraron Intentaron vengarse de ustedes Tal vez estos lobos estén relacionados No No parecía el mismo grupo ¿Y qué hay de estos contrabandistas de Boston? Dina Joel traicionó a mucha gente No tiene sentido adivinar Muy bien Al menos hasta tener más información Muy bien, ahí contando algunos episodios del juego anterior Está muy bueno, eh Mira qué buenos los paisajes, che Sí, nos acercamos Hay que estar alerta Ahí está Bien, bien A ver, por aquí no Por allá no se puede Por aquí, por aquí Vamos a tratar de subir por este lado Ahí está, ahí está Perfecto Muy bien Muy bien Ahí creí que me había quedado encerrado Pero no Miren, miren Me equivoqué Resulta que si estás adonde Pero... Pero... Quédate con Shimmer Sí 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 Tampoco Me equivoqué Me equivoqué Tampoco Me equivoqué Sí Tampoco ¿Qué es eso? ¿Algo bueno adentro? Allí un mapa turístico Bien, algo es algo Acá ya hemos Ya sabes ahí, regálame un buen like Deja un buen comentario Dime de qué parte del mundo ¿Parece tranquilo? Sí, se hace pensar en lo bien que nos ocultamos Ya sé Es lo que me preocupa Vaya, ¿es la ZC? Sí Miren los lugares altos Parece que hay algunas grietas en esa pared Ahí arriba ¿Las ves? Sí Ok Aunque no sé cómo podemos subir Lo Los intrusos a la vista morirán Qué amigables ¿Verdad? Al menos sabemos qué es el lugar correcto ¿Dónde están todos? Ellos pusieron la señal Tiene que haber una entrada Tiene que haber una entrada Tiene que haber una entrada De no Sí Tiene que haber una entrada ¡Cant Peng Que Gracias. ¿Algo bueno adentro? Ya está limpio. ¿Son jaulas? Son celdas. Los soldados las tenían en Boston. ¿Algo bueno adentro? Dina, ayúdame a subir. Ok. Yo vigilaré. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Suena bien. Tendría que hacer equilibrio ahí, ¿eh? Faltamos. Ahí está. Perfecto. Por abajo. Bien. Excelente, excelente, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Nos ponemos de pie. Ahí está. Uy, vamos a tener que saltar. Sí, señor. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay, mierda! Eso. ¡Estoy bien! Sí, casi muero. Yo tengo vértigo. Yo no podría saltar. Ese salto que hizo Eli ahí. Ahí está, ahí está. Muy bien. Ya hemos cruzado hacia el otro lado. Bien. Perfecto. Ahora tenemos que bajar y buscar la forma de abrir la puerta para que entre nuestra compañera con nuestro caballo. Era una yegua. Sí. Ahí está. Bajamos por aquí. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos bien, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Ahí está. Círculo. Eso estaba bastante alto, ¿eh? Creí que estaba un poquito más bajo. Ahí va. Muy bien. Ya hemos cruzado. A ver. Este motor de seguro va a abrir la reja. Muy bien. ¡Ja, ja! Bien. Obvio que le iba a faltar electricidad. Ahí está. Muy bien. A ver ahora. Mira. Allá podemos ir. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo creo que vamos a ir dejando el episodio del día de la fecha por aquí que estuvo espectacular, ¿eh? El comienzo con acción así. Muy bien. Bien. Yo me despido. Hasta el próximo episodio. Soy Brancor 2017. Bye, bye. Hasta la vista, baby. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.